Juan Oslava Galán, bienvenido a Atrapalibros, un placer volverte a ver. Un auténtico placer estar con vosotros. Y además para hablar sobre la Revolución Francesa, que voy a iniciar la entrevista con un pequeño texto que viene en la nota de prensa que nos pasaron. La tesis de que la violencia es la partera de la historia, tiene un gran argumento a su favor en la Revolución Francesa, la cual chorrea sangre por los cuatro costados. Muy cierto, muy cierto. No es culpa de la Revolución, sino de las circunstancias, pero efectivamente la Revolución Francesa la asociamos a la guillotina, o sea que no puede ser más sangriento. Comienzas el libro echando un vistazo a la Francia prerrevolucionaria. Sí, sí, sí. A ver, ¿de dónde vienen, de esa lluvia vienen esos lodos, no? Claro, lo más curioso y generalmente desconocido por el público es que un fenómeno natural, ahora que estamos tan con el cambio climático, un fenómeno natural es el que indirectamente provoca la Revolución Francesa. Que es que unos años antes estalló un volcán Loki en Islandia y las cenizas de ese volcán cubrieron el cielo europeo durante unos cuantos años. Por lo tanto, arruinaron las cosechas porque el sol no llegaba bien a los trigos. Como la gente se alimentaba especialmente de paño, sobre todo a los pobres, pues hubo una hambruna y de ahí viene que las mujeres de París, que veían a los hijos morirse de hambre, hicieran una marcha a Versailles para protestar ante el rey y la reina. Y eso fue el inicio de la Revolución Francesa. Lo que no viene en nuestros libros de historia, ¿no, Juan? De lo que decíamos. Decías lo de la escasez de pan, que el primer paso lo dieron las mujeres. Y llama mucho la atención ese despilfarro de la corte, un despilfarro indecente, ¿no? Que la reina contaba con 496 sirvientes, que el rey tenía funcionarios para todo, para traerle el mazo, las bolas de juego, para tenerle la capa, el bastón, para plegarle y ponerle y anudarle la corbata. Sí. Bueno, era el sistema que tenían estas cortes barrocas. Como había muchos aristócratas en la corte, mano sobre mano, porque eran rentistas todos, para estar cerca del rey, se disputaban los cargos reales. Por ejemplo, era un privilegio impresionante asistir a la levee, que era cuando el rey se levantaba. Cuando se levantaba de la cama, había delante por lo menos dos docenas de nombres que tenían el privilegio de estar presentes cuando se levantaba en camisón. Y el uno le acercaba la escupidera, el otro le hacía, o sea, que esto era normal. Lo veían como oficios cortesanos. Antes decíamos que se asocia a la guillotina y, consecuentemente, a que fue una etapa muy sangrienta. ¿Tú en el libro narras con detalle lo que es la toma de la bastilla, por ejemplo, que es la fiesta nacional francesa? Sí, efectivamente. Porque durante mucho tiempo se ha considerado, y se sigue considerando, que el hecho fundamental de la revolución francesa fue la toma de la bastilla. La bastilla era un castillo que descendía a una de las puertas de París, que tenía las torres muy altas y sobre las torres había cañones. Los cañones apuntaban hacia todas partes, pero claro, obviamente los del interior apuntaban hacia París. Y la gente lo tomaba aquello como una amenaza constante del poder real sobre los pobres. Así es que lo tomaban como tal y asaltaron la bastilla, creyendo que allí había una prisión política donde había muchos políticos presos, etc. Resultó que no, había tres o cuatro desgraciados, borrachos, uno de ellos estaba interno por la familia, o sea, que no era nada de lo que parecía. No obstante, desmolieron la bastilla piedra a piedra, y ese fue el acto inaugural de la revolución. ¿Y esta afición, entre comillas, vamos a ponerlo, de cortar cabezas y ensartarlas en picas? Bueno, se explica porque de pronto la revolución triunfa en Francia, pero Francia está rodeada de monarquías absolutas, como la que había en su premio en Francia. Todas esas monarquías temen que la revolución se extienda por sus respectivos países. Por lo tanto, forman ejércitos de mercenarios para invadir Francia, suprimir la revolución y reponer en el trono absoluto al rey, a Luis XVI. Como los revolucionarios se ven amenazados por esa amenaza exterior, que era mucho más exagerada de lo que era en realidad, entonces suprimen a toda la oposición interior, porque no quieren traidores dentro ni delatores, suprimen a todo el que puede ser oposición. ¿Y cómo los suprimen? Directamente cortándoles la cabeza. Tenemos que hacer una parada en la declaración de los derechos del hombre, del ciudadano, ¿no? Los hombres no hacen ni permanecen libres. Uno de los documentos que emite el más famoso a la revolución francesa, además de eso de que somos iguales, libres, es la declaración de derechos del hombre, que sigue perfectamente vigente en cualquier democracia que se precie de serlo. Es la buena consecuencia de la revolución francesa. No se aplicó directamente, la mujer seguía superitada, la mujer seguía siendo un menor de edad, por eso hubo también una feminista de la época que hizo otro documento, declaración de los derechos de la mujer, que ha pasado inadvertido, obviamente, pero que también tiene su mérito porque es el nacimiento del feminismo. Los habitantes, entonces, pasaron como de ser súbditos a ciudadanos, ¿no? Efectivamente. Hasta entonces, eras noble o eras villano, es decir, eras un súbdito. El noble tenía todos los privilegios y no pagaba impuestos. El súbdito no tenía ningún privilegio y pagaba impuestos para mantener a la nobleza en el lujo. A partir de entonces, si todos somos iguales, todos somos ciudadanos. Se inaugura el ascensor social. Si tú tienes mérito, puedes ascender a la magistratura de la nación, que antes solo se reservaban a los nobles. Triunfa la revolución liberal y burguesa, pero los problemas de las clases populares siguen sin resolverse. El pueblo pone la sangre, pero los beneficiarios de la revolución francesa son los burgueses, es decir, la emergente clase media, los abogados, los periodistas, los escritores, los filósofos, toda esta gente, los preceptores de los hijos de los nobles, toda esta gente que procede del pueblo, pero que tienen una educación, ellos son realmente los que se lucran de la revolución. ¿Y hablamos de los Saint-Culot? Porque podemos leer en tu libro, es un ser que va siempre a pie, que no tiene millones, ni castillos, ni criados para servirle, y que habita sencillamente con su mujer y sus hijos, que tiene siempre su sable afilado para cortar las orejas de los malvados. Saint-Culot es la prenda que usaban, sobre todo los nobles, que era una especie de calzones que llegaban a la rodilla. Los Saint-Culot usan otro tipo de prenda, que es el antecedente de los pantalones, porque es una prenda ajustada que llega hasta media pierna o hasta el tobillo. Lo vemos en la imagen de la revolución, los revolucionarios llevan esa prenda con listas de color, normalmente las listas con los colores de la bandera francesa. Y ellos se llamaban Saint-Culots, es decir, yo no soy noble, yo soy el pueblo, no uso culot. ¿Y hablamos también de la guerra de la frente? Porque me ha llamado la atención que con una crueldad pocas veces igualada en la historia del mundo moderno y considerada por algunos historiadores el primer genocidio sistemático de la historia. Sí, probablemente se ha exagerado hablar de genocidio, pero efectivamente la pandemia era una región de Francia poblada por gente acentradamente católica, muy católica. Ellos no podían aceptar la revolución porque la revolución parecía una cosa laica. Se levantaron en armas contra la revolución y además el uniforme que llevaba era que ponían escapularios, imágenes de santos, es decir, muy católicos y muy fanáticos. Y claro, la revolución se vio amenazada por ellos que no solo era la región del Abde, sino también la Bretaña que está al lado, la Normandía, todo eso se levanta contra la revolución y la revolución tiene que mandar ejército y eliminar a esa oposición. Lo eliminó de tal manera haciendo matanzas a aldeas enteras, matando mujeres, niños, ancianos, todo el mundo. Y claro, eso ha dejado una hondísima huella en la historia procesa. Y Juan, hablamos del golpe de Estado, Jacobi, ¿no? El llamado el terror, ¿no? Terror rojo y terror blanco. Sí, en un principio el terror rojo es cuando los revolucionarios, sobre todo cuando están capitaneados por Robespierre, ellos se ven en este entente, en este ambiente de amenaza exterior que existe, empiezan a eliminar toda oposición posible. Y allí no metían mucha gente en la cárcel. Eso era directamente a la guillotina o si te metían en la cárcel a la semana estabas en la guillotina. Y eso se llama el terror rojo. Cuando cayó Robespierre, víctima de su propio exceso, y sobrevino otro tipo de gobierno, fue el terror blanco. Cuando llegan los aristócratas, se hacen con el poder e inauguran el terror blanco, consiste en hacer lo mismo, pero guillotinando ahora a los que antes eran partidarios del terror rojo. O sea que, en cierto modo, hay el germen de una guerra civil terrible, en la que cada elemento elimina a todos los que pueden del bando contrario. De hecho, en este periodo de guillotina que comentas, pues no se da abasto, ¿no? Las ejecuciones oscilan entre 30 y 50 diarias como apuntas. El libro está lleno de detalles, Juan, sobre la indumentaria, las armas que eran complicadas de cargar y disparar, la guillotina con datos muy técnicos y muy precisos. Claro, yo me he interesado mucho por la pena de muerte de otros libros míos, ¿no? Lo he aprovechado soldados para este. Cómo se inventa la guillotina, cómo antes fallaban mucho los Sansón, que eran los verdugos de París. Ha llevado mucho cuando tenían que decapitar la espada o la hacha y la guillotina finalmente es un invento que parece maravilloso. Muy sangriento, evidentemente, pero en cualquier caso muy efectivo, que es una muerte casi instantánea. aunque ellos procuran darle el pregonero, la tarima donde suben los condenados. Es decir, lo nutren de cierta teatralidad, ¿no? Pero había muchas señoras que querían presenciarlo en primera fila, que les salpicara la sangre. Entonces iban cinco o seis horas antes de que empezara la función y se sentaban alrededor para hacer crochet. Y entonces, por eso les llamaban las que hacen crochet. Y también hay referencias a la España del momento, ¿no? Inevitablemente, por esa repercusión que tuvo aquí también la revolución. Claro, claro. Pero obviamente todos los reyes de Europa, que eran reyes absolutos con su nobleza y tal, pues no querían que se contaminaran su respectivo pueblo con la idea de la revolución. Entonces pusieron una censura radical para que no entrara en libros ni folletos ni periódicos ni nada que tuviera que ver con la revolución. A pesar de eso se colaban las cosas, obviamente, ¿no? Entonces, en España había muchos enciclopedistas y muchos liberales que creían que, aunque no fuera de esa manera tan cruenta, pero que la idea de la revolución debía triunfar aquí. Es decir, que los nobles no tuvieran tantos privilegios ni el pueblo no tuviera ninguno, sino un poquito de más justicia social, ¿no? Con el tiempo se conseguiría, pero solo con el tiempo, porque inmediatamente después de la revolución francesa, el hijo directo de la revolución francesa es Napoleón Bonaparte. Como Napoleón invadió España, pues claro, todo el pueblo se puso en contra de las ideas de la revolución, incluso la gente pobre, ¿no? Persiguiendo a las ideas de la revolución. Y los que eran revolucionarios liberales pues tuvieron que irse al extranjero porque los combatecaban. Y de todas las figuras de aquella época, Napoleón sería la primera que tendríamos como... Sí, la más consistente, sin duda, es Napoleón. Al fin de la revolución, Napoleón es la imagen, el resultado de la revolución. Contradictorio porque él hizo un imperio que parece que eso va contra la idea de la revolución y fue un tirano, sin duda alguna, un dictador, ¿no? Entonces, eso es contradictorio. Pero sus ideas eran abiertas y revolucionarias. Es decir, él decía todos mis soldados llevan en la mochila el bastón de Mariscal. Necesitas pabilas, pueden llegar a ser Mariscal. Antiguamente, en el antiguo régimen, solo los hijos de la nobleza podían aspirar a esos puestos altos del ejército o de la administración, ¿no? Entonces, en cierto modo, Napoleón es admirable porque lleva, la idea de la revolución francesa la lleva a toda Europa. Y Juan, para ir terminando, somos herederos de esta revolución francesa, pero no solo Francia, sino toda Europa, ¿no? Y a nivel mundial incluso, ¿no? Se debe mucho a la revolución francesa. Todas las democracias actuales, que no solo están en Europa, sino también en América, en Oceania, todas las democracias actuales, son hijas de la revolución francesa. La revolución francesa inaugura eso de un hombre un voto y elegir a los gobernantes por votación. hay pequeños detalles corregibles, ¿no? Por ejemplo, la mujer no tenía voto y curiosamente, el voto de la mujer yo creo que es el más tardío de Europa. Creo que en Francia llega en el año 57. Incluso en España votaban ya antes la mujer. Pero bueno, estas son las incoherencias. Pero es un momento de la historia como muy atractivo a lo mejor si hablamos cinematográficamente. Bueno, sin duda. De hecho, se han hecho muchas películas sobre la revolución porque imagínate el pueblo de París, las masas de París contemplando cómo discurren los carros que van cargados de monjas como en la película Diálogo de Carmelitas o que van cargados de nobles, el camino del cadalso, las mujeres alrededor del cadalso haciendo puntos, las tricoteres de tricotar del punto. Entonces, claro, el tambor que suena el pregonero, la sentencia, todo eso es muy vistoso desde el punto de vista visual. Y entonces, eso se ha aprovechado mucho en el cine. Y ya por último, a la hora de trabajar en este libro, ¿has trabajado con material que ya tenías o has ido investigando y sorprendiéndote también? Sí, he usado los dos tipos de material. Sobre la revolución francesa, hay libros franceses, Michelet y otros autores que son de lectura necesaria. Entonces, he acudido a ellos. Pero también he indagado por mi cuenta. Entonces, navegando por internet he entrado en el catálogo de la biblioteca francesa, equivalente a nuestra biblioteca nacional. Y en la biblioteca francesa he encontrado un folleto de 14 páginas escrito por el primero que asaltó la Bastilla, que fue un relojén, donde cuenta su experiencia de ese día con todo detalle. Eso es absolutamente delicioso. Ver como el hombre despierta al principio y tiene que buscarse un fusil donde va por el fusil, pero no tiene pólvora, tiene que buscarse la pólvora, no tiene balas, tiene que ver dónde me dan balas. Es decir, toda esa zozobra del día y luego participa en el asalto a la Bastilla, todo eso está contado en primera persona y yo lo he aprovechado porque es una cosa viva y cinematográfica. Pues nosotros como lectores vamos a disfrutar tantísimo como tú escribiendo este libro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.